Hola, soy Canina Rafing. Bienvenidos a todo vapor. Continuamos hoy con otra revisión de otro pod de la marca Rincoe. Un pod que me vino junto con el eso equis que revisamos hace poco en el canal y al que hoy vamos a echar un vistazo hoy vamos a ver también el feto ese este efecto ese de rincón recupera el nombre de otro pod que ya también vino vimos en el canal hace mucho tiempo el feto un poco con una forma muy curiosa con una llave como de vehículo y quien del que tengo muy buenos recuerdos un poco que funcionó muy bien y creo recordar que escapó bastante bien de aquella revisión hoy vamos a ver este nuevo modelo de efecto efecto ese hoy otra vez nuevo nuevamente vídeo cortito así que a la mesa para no perder mucho tiempo bueno pues rápidamente comenzamos con el empaquetado de este nuevo pod de rincón el efecto ese recupera de nuevo el nombre de efecto que como decimos un poder que tengo muy buenos recuerdos me funcionó muy bien el primer feto de esta marca vamos a echar un vistazo por fuera una presentación muy habitual y en el interior nos encontraremos la papelería habitual papelillos de calidad de certificado de garantía y cosas de esas un manual muy sencillo porque tampoco tiene mucho que ver este pod la batería un pod y un cable usb micro usb bueno pues vamos a echar un vistazo a este nuevo feto ya ha cambiado la forma ya no tiene esa forma que tenía la llave de coche pero aún así sigue teniendo también unos perfiles como veis muy marcado muchos rebajes hechos por aquí por esta zona incluso la luz está con esta forma de tres puntas una forma como de una hélice por aquí por los laterales viene con muchas rayitas para favorecer el agarre la verdad que viene con una forma muy trabajada esta forma de aquí un poco picuda y estos dos cuernos que se integrarán luego con el cartucho que no quedan así tan mal como se ve ahora como veis se trata de un poco de los que tienen pulsador las funciones habituales con cinco clic encendemos cinco clic apagamos y una batería de 650 miliamperios que lo sitúan con una capacidad casi casi el doble de un poder de los normales también es verdad que es un pelín más grande no es un poco del tamaño por ejemplo del smog nord es un pelín más pequeño pero tiene una buena capacidad de batería el peso es bastante consistente se trata de una fabricación en la aleación de zinc y una batería un poco más grande de lo habitual que le dan bastante peso da sensación de mucha calidad por ese peso y nada más destacable con lo que es la batería vamos a ver el cartucho cartucho de 2 mililitros de capacidad y una resistencia de 1.3 ómnios al igual que el nexo x que vimos hace poco aquí en el canal nada destacable por aquí los contactos el puerto por donde entra el aire que se corresponderán con estos que tenemos aquí dentro de la batería por supuesto la fijación en magnética como en casi todos estos por es un cartucho que es rellenable ahí como veis tiene este taponcito lo retiraremos y rellenaremos y tiene una forma que se parece mucho a la de un silbato si veis tiene así una forma aquí perfilada por la parte inferior que me recuerda mucho eso a la forma de un silbato el pod simplemente lo metemos por supuesto metemos del derecho y como veis ya queda un conjunto la verdad que bastante chulo muy bien integrado quiero que os deis cuenta de un detalle antes de pasar a vernos las caras que es éste no sé si lo podéis observar el pod tiene cierto movimiento entre el cartucho y la batería que luego si vapeamos de determinada manera al cogerlo los labios podemos llegar a notarlo es una cosa que os quería enseñar aquí en el macro para que lo tengamos en cuenta luego en las conclusiones de este pod nada más por aquí vamos a ver cómo funcionan esas cosas que creo que lo más importante y ahora nos vemos bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este nuevo feto ese de la marca rincoe como veis ya nada tiene que ver con el feto original el feto original tiene una forma mucho más aplanada más ancho tipo a una llave de vehículos de estas modernas que no tienen llave física sino que son de estas que metemos en el salpicadero o que sólo tenemos que tener en el bolsillo ha cambiado bastante la forma pero no obstante como vemos sigue teniendo un perfil bastante trabajado una forma bastante característica que lo diferencia un poquito del resto en cuanto a los puntos positivos y negativos del cacharro vamos a empezar ya por ahí en cuanto al punto los puntos negativos quiero destacar como siempre que sólo venga un cartucho incluido en el pack como siempre digo creo que cualquier tipo de dispositivo de esta característica debería de traer al menos un recambio para que compremos uno y ya tengamos un recambio para cuando nos haga falta o en el caso de que el que nos viene suministrado pues no venga bien tengamos algún problema o algo de eso en cuanto a otros puntos negativos este ligero movimiento que os he dicho que tiene el cartucho con respecto a la batería que en la boca podemos llegar a notarlo si nos lo metemos de determinada manera que sujetamos bien en los labios podemos notar ese movimiento y se puede llegar a hacer molesto no obstante el movimiento sólo hacia un lado por lo tanto si hacemos el apoyo en el labio en el labio inferior no notaremos ese movimiento pero si lo hacemos arriba sí que se vence un poquito hacia abajo en cuanto a los puntos negativos nada más y en cuanto a los puntos positivos la consistencia queda en mano la sensación de muchísima calidad la pintura tiene mucho brillo se ve muy bien muy bien acabada como digo son materiales de radiación de zinc siempre le otorgan peso pero al mismo tiempo sensación de de robustez en la mano da la sensación de ser un pod muy muy duradero buena capacidad de batería como hemos visto 650 mil amperios está por encima de la mayoría de los pods que se suelen situar entre los 300 y los 400 miliamperios también los de mayor batería y en cuanto al tamaño tiene un tamaño intermedio un poquito más grande que los pod más pequeños pero no tan grande como otros modelos que hemos visto con baterías mayores como el smog north que ya revisamos también en el canal en cuanto al funcionamiento con cinco clic encendemos cinco clic apagamos no es la activación automática como vimos en el nexo x y vamos a pasar a probarlo y hablamos un poquito de las características en cuanto al funcionamiento de este pod vamos con un par de calada como veis la producción de vapor muy similar a lo de otros pods a la producción de vapor que ya vimos también en el nexo x una 1.3 no está nada mal tiene una buena producción de vapor tampoco es la más abundante que hemos visto en pod pero bueno una cosa intermedia en cuanto a funcionamiento la calada se sitúa más bien tirando a cerrada no es tan cerrada como la del nexo x que vimos también hace poco es un pelín más abierta pero no obstante yo lo considero una calada que sigue siendo cerrada para hacer un buen boca pulmón con comodidad en cuanto al sabor drenaje todo ese tipo de cosas el cartucho drena muy bien no tanto como el nexo x por lo tanto funciona mejor con líquido 50 50 pero también admite líquido 70 30 sin problema y en cuanto a sabor al igual que el nexo x y que el efecto primero que ya revisamos también muy buen sabor parece que rincoe hace un buen trabajo con lo que son los pods a todos les saco la verdad bastante buen sabor que en los pods cuesta trabajo sobre todo cuando son líquidos un poquito más complejos sacar algún matiz y demás y con esto por la verdad que se consigue en general como digo un pod que funciona muy bien me ha gustado mucho también porque es una calada un poquito cerrada sabéis que me gustan los pod con calada un poquito más cerrada si os gusta muy aireada no es vuestro pod y un pod en este caso en vez de con calada automática con calada de botón si buscáis alguna alternativa de este estilo podéis comprarlo sin problema porque la verdad que me ha funcionado bastante bien nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado rincoe para revisión en el canal así que darle las gracias a rincoe por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto por eso strong and my family i